Música Hola hola hermosas como estan? Yo soy Iris Y para que no extrañen como yo, los haul de 11, aqui les traigo este Donde les voy a mostrar bastantes cositas variadas, sobre todo si ya me conocen de uñas Bueno, no les voy a dar tanta charla y vamos a comenzar Lo que si les cuento que voy a separarlo por locales, asi les voy dejando el nombre del local Y les voy mostrando lo que compre en ese local Voy a comenzar por lo mas random y que no recuerdo el precio No recuerdo el precio de nada en realidad, de muy pocas cosas seguramente Asi que se los voy a ir dejando por pantalla Y son estos palitos de brochette que ustedes saben que los usamos bastante para las manualidades Siempre me fijo a ver si tiene la cantidad pero no, no dice cuantos son Como ustedes saben en estos locales de 11 siempre hay un minimo de compra Y como para rellenar tambien agregué este paquetito Ahora si voy a comenzar por las cosas de cosmética Y les muestro estos que son pegamentos para uña Son 5 frasquitos y cada uno trae 3 gramos Los compre asi en esta presentacion porque yo antes compraba uno que viene con pincelito Que es un poquito mas grande, creo que trae 10 mililitros Lo que pasa es que ya llegando a un poquito menos de la mitad se me seca Entonces pensé que por ahi teniendo fraccionado asi en chiquitito puede ser que lo aproveche mejor En este haul van a ver muchas cositas de uñas ya que hace bastante que no me compraba Pero mas adelante les voy a ir contando el porqué En este caso repongo un par de limas Esta dice opi es 100-180 Y tambien esta que dice opi que es este taquito donde vienen distintas caras Para limar la uña Acá ya vamos a ir entrando en tema y les quiero chusmear Que tengo muchas muchas ganas y lo voy a hacer Es comenzar un curso de uñas esculpidas, uñas gel Asi que bueno yo me fui comprando algunas cositas que quizas me sirvan o quizas no Pero yo ya empece Por ejemplo estos tips que son 100 vienen en esta presentacion Son transparentes y son los comunes Digamos los que vienen cuadrados Porque he visto en estos locales, sobre todo en este local Tenía mucha variedad en los tips que ya venían con formita y cortados digamos No en esta medida que uno le puede dar el largo que quiera Sino que ya venían con la forma estileto por ejemplo ya cortaditos Pero bueno yo quería estos así uno les da la forma que quiere Otra de las cosas que se que voy a necesitar es acetona pura Esto es para retirar tanto los esmaltes semi permanente Estoy incursionando un poquito en el tema del esmaltado permanente Semi permanente, las uñas en gel Me encantan Ya saben me conocen Las uñas es algo que me fascina Tengo en el canal muchos nail art Obviamente nail art de principiantes Porque yo no estudié todo lo que hago Lo hago porque me gusta Investigando, mirando, copiando, practicando Pero no es que haya estudiado Ahora sí quiero hacer un cursito Así que bueno me fui comprando algunas cositas Que es lo que les estoy mostrando Y me voy por las ramas Trae 120 mililitros Me compré este rollito de sticker No se llaman stickers Bueno en este momento no me voy a acordar Bueno ustedes saben Yo más adelante seguramente si hago el curso Les voy a mostrar como voy aprendiendo Voy incursionando en este fascinante mundo De las uñas esculpidas De las uñas en gel Me compré estos gel Si les doy franca Yo voy comprando un poco a ciega Sin saber demasiado Porque como les digo Todavía no comencé el curso Compré este en blanco Como ven viene con este sello de protección Y este que es rosa Este trae la cantidad en onzas Pero creo que es suficiente como para ir practicando O sea me compré el blanco Y el rosa También me compré el adere Que trae 11 mililitros Y este que es el primer sin ácido Que trae también 11 mililitros Y este es de la marca Las Varanos Ahora ya pasando a otro local Les muestro este vasito Que es para poner el monómero Este si me acuerdo porque era re barato Aparte me acuerdo que se me cayó en el local Y no se rompió Así que es de buen material Es vidrio pero muy resistente Y me salió 20 pesos nada más Algo que no lo podía creer Todavía tienen esmaltes de 10 pesos Este es un color precioso De la marca Inni Trae 8 mililitros Y tenían varios de distintas marcas Como les digo a 10 pesos nada más Así que me tenté y me traje este Porque el color me encantó Algo que siempre me gusta comprar y reponer Y tener de más son alicates Y este me llamó la atención Que es quizás para cortar las uñas de los pies No sé Me da por la forma que es un poquito rara Ven que es como de costadito Me salió algo de 15 a 20 pesos Súper barato Otra de las cositas que son para las uñas Es este pincelito Número 10 De Paris Night Esa es la marca No creo que sea demasiado buena Porque era económico Dentro de los pinceles He visto hasta de 650 pesos Creo que son de pelo de Marta O algo así Me dijeron Por eso son caros Pero este la verdad que me gustó el tamaño Por lo que vi en los videos de YouTube Es más o menos el tamaño que se utiliza Y es de fibra sintética Pero creo que me puede servir Por lo menos como para ir practicando Y ahora dos esmaltes Que también son para lámpara UV Pero son efecto ojo de gato Este de Kylie O Kylie Hace un tiempo Este lo vi en muchos locales Y había mucha variedad de colores Esta vez que fui No lo encontraba Lo vi en un local Que les quedan muy poquitos tonos Bueno me traje Este que es el número 26 Viene con esta paletita Que trae imán Tanto en este lado Como este que es redondito Y este sería el tono Es un color muy lindo Es oscuro Es con azul Dorado Tiene distintos Es tornasol Son distintas gamas Pero es oscuro No es de los claritos No tenía demasiado para elegir Así que opté por este Pero fíjense que hermoso el packaging Me encanta El degradado de rosa Con celeste holográfico Me encanta La verdad que es re lindo Este trae 12 mililitros Como tenían pocos No estaba tan caro Esta marca Me salió un poquito más Trae 10 mililitros Es el número 002 Y este es el tono Este es un tono verde Que no tiene tanto juego Como el anterior Pero que el color Está muy muy bonito De este sí tenía para elegir Pero al ver tanta cantidad Uno después no sabe Cuál traerse Y bueno opté por este Que a mí los verdes me gustan Y también viene con una paletita De imán así como esta Volvemos a cambiar de local Y cada vez que cambiemos de local Va a aparecer en pantalla El local donde compré Las cosas que les voy a ir mostrando Bueno En este local Compré Este esmalte Que es precioso Fíjense que linda la presentación Trae 3 flores Arriba en la tapita Trae 15 mililitros Y es el número 29 Fíjense Este es un rojo Con destellitos dorados Es el que tengo puesto Pero yo me puse Un efecto No espejosos cromados En color cobre Y también De esa misma marca Compré Un top coat Para Lámpara UV LED Y la base Ambos traen 10 mililitros Algo que salimos Un poco de lo que es El mundo de las uñitas Es esta máscara Para pestañas Que es dos en uno Esta es la marca Dice que Es un efecto 4D Y viene con dos pasos Esta sería la máscara Este es el primer paso Ese es el tremendo pincel Que tiene Y el paso número 2 Sería con más producto Si les digo la verdad La probé Y no me parece La gran cosa Esta si recuerdo Me salió 100 pesos Dentro de lo que Son las máscaras En once No era de las más económicas Lo último que les voy a mostrar De lo que compré En este local Es un Trasquito de monómero líquido Es para Uñas esculpidas Este trae 100 mililitros Y creo que estaba 380 pesos Una cosa así De este último local De la recorrida Por once Les voy a comenzar A mostrar algo Random Cuando no Estos soquetes Son tres Y me salieron 120 pesos Me parece que la calidad Está buena Así que bueno También Es como para rellenar Porque Ahora subieron En algunos locales Subieron mucho La compra mínima Hay locales que La compra mínima Son mil Quinientos Trescientos Pesos Algunos no cobran nada Pero algunos Se fueron de tema Subiendo La compra mínima Otra cosita Random Como no podía ser De otra manera Siliconas Para nuestras manualidades No están de más Y quería llegar A la compra mínima Así que Le agregué A mi canastita Un esmalte común Porque Me encantó El color No tengo ningún esmalte De esta marca Trae 15 mililitros El tono Es el número 84 Es un color hermoso Y este esmalte Que me costó 40 pesos Y seguimos con las uñas En este caso Más alicates Más corta uñas De distintos tamaños Que venían todos En este blister Y también Unas tijeritas Para uñas Estas chiquititas Que son súper súper prácticas Yo las utilizo muchísimo Cuando me hago El nail art Con decoupage Y también Me parece que está Súper económica Algo que me encantó Y no sólo Que me gustó Sino que sé Que le voy a dar Mucha utilidad Como los otros Que me he comprado Es este Spray chiquitito Que tiene forma de oso Este si no Me recuerdo mal Me salió 15 pesos O algo así Bueno Les dejo en pantalla Si no está bien Al precio Pero Seguramente Lo voy a usar Para el sanitizante O para algo De las uñas También Y ya para terminar Con este haul Que fue monotemático Hablando casi Todo el tiempo De uñas Es este cortatip Que lo único En particular Que tiene Es que tiene El manguito rosado Pero es como Todos los cortatips Comunes Que se ven Acá muestran Un poquito Cómo se utiliza Cómo hay que utilizarlo Y como Ya prácticamente Tengo todo Lo que necesito Para hacer La uña Solamente Tengo que Arrancar a practicar O anotarme En algún curso Si alguno De ustedes Está haciendo un curso Lo hizo Es profesora O saben Un poquito más Que yo Del tema Díganme En los comentarios Si me falta algo Si alguna de las marcas Que compré No es buena Pero les cuento Yo no quise invertir Demasiado todavía Hasta no ponerme canchera Y practicando Por eso es que Comencé con esto No sé si hice bien Pero bueno Mi intención Es eso Aprender A hacer uñitas Y después ver Si me animo A compartir algún videito Ahora sí Me despido Con un beso Enorme Enorme Y saben que las espero En un próximo video Bye bye